Lo que está por suceder mañana en Chile, les comentamos que ya están comenzando a pasar los vehículos, vehículos particulares que lógicamente se esperen, el número de 2.000 aproximadamente simpatizantes del Tomba, pasen por el Valle de Uspallata y luego hagan aduana como corresponde. Los que hicieron muy temprano aduana, tipo 3 de la mañana, encapsulado, dos vehículos... Todos los transportes de pasajeros llevaban al equipo Tombino hacia el paso del Cristo Redentor. Allí hasta el túnel fueron encapsulados los vehículos para que nadie los moleste y cumplieron así de esta manera. En estos momentos han pasado algunos con banderas que caracterizan a Godoy Cruz de Mendoza y se espera, lógicamente la coordinación, espera que esta tarde empiece a haber mayor flujo, porque reiteramos, en el orden de los 2.000 es lo que se espera. Sí, sí, correcto. Habría seguramente algunos que no tengan la entrada y lo harán igualmente para hacer un banderazo, para ojalá que no pase lo que pasó aquí en la provincia de Mendoza, que a la distancia veíamos lo que pasaba con nuestros compañeros de tareas y donde estuvo Marisol allí. Todos tranquilos hasta el momento. ¿Pudiste hablar con algunos hinchas ahí de Uspallata que también tenían la intención de viajar a Chile? Mirá, pude hablar, no se animan a mostrarse en cámaras, en realidad están con muchos. Vos sabés que queríamos nosotros mostrarles a un pequeño, de cuatro años, nada más, que tiene la camiseta del tomba, la número 14, les comento, que corresponde a Valverde, si mal no recuerdo, un chico que hace muy poquito entró en primera y está dando sus primeros pasos, pero ya tiene simpatizantes. Bueno, pero qué bien, pero qué bien. Bueno, vamos a estar atentos para que nos cuentes después cómo ha sido el paso del resto de los mendocinos que van para el otro lado de la frontera, justamente a seguir al tomba. Y no me olvido que no nos respondiste si habías traído alfajores. Sí, acá no llevo nada. Me di cuenta que esquivaste así, pero de una manera... Te fuiste para otro lado. Mirá, en realidad alfajores no he visto en ese lugar. Lo que sí he visto, muchas, digamos, bebidas regionales. Algo de eso hemos traído, por supuesto. Bueno. Hemos traído algo de aquel lugar. Muy lindo todo. Tuvimos oportunidad de visitar distintos lugares y nos sorprendió. Mirá, hay un museo mesopotámico que es increíble y es importante ir a conocer. Maravilloso. Las cosas que desconocíamos las aprendimos allí. Claro, nuestro país tiene lugares y propuestas maravillosas. Muchas gracias, Miguel. Abrazo grande. Hasta mañana.